Miren, ya estamos en el parque, allá van mi niña y mi esposo, allá van caminando los loquitos. Aquí estaba una tortuguita en ese palo, pero ya se fue, ya es de noche, ya está oscureciendo, ya apenas son las seis y ya se va a oscurecer. Allá están, miren, allá van caminando, allá. Esos dos puntitos, esos son, miren qué bonito se ve ya atardeciendo casi. Sí, miren, todavía hay gente, allá está un parque, aquí vienen muchos a caminar, está bonita, a mí me gusta. Yo aquí ando también con mi esposo y mi niña, fuimos por él al trabajo y ya, ahí viene mi niña corriendo, mi esposo. Pero sí, les digo, ya te vamos para dar la vuelta, caminar para allá y ya nos vamos, nada más una vuelta. Vamos a dar, y ya. No hay tortuga. ¿No hay tortuga? No. Vámonos pues agarra patineta. Ya nos vamos a caminar para allá. Ahí va mi hija, cuidado, módete a un ladito y viene muchacho. Ahí mi amor, en la banqueta. No, pero mamá. ¿Qué? A ver. Súbete acá a la banqueta. Aquí viene. Y aquí juegan este, se llaman las bolsas grandes. ¿Cómo se llama ese mi amor, que juegan allá? ¿De Big Ball? Béisbol, ¿verdad? Béisbol, se llama béisbol. Béisbol. Papá, mira, imagínate que tú te pones y vas a ir agarrando. Ya nos vamos para allá, hay más gente caminando. Está bonito, miren. Ya se está oscureciendo, como les digo. Papá, no ves, tú tú ves ahí. Ajá, ten cuidado. Y no dejes el patín a medio camino, muévelo. Papá, ¿de dónde? Siempre deja su patineta a medio camino. Está molestando. Ah, uh, movimiento. Ah, no, pero no, la basura. Es basura. ¿Dónde la van a echar la basura? Llévate el patín. Ma, el patín. El patín. apenas salió pobrecito hoy salió temprano siempre sale tarde pero hoy salió más temprano aquí va mi niña ay siento que me lastima menos las chanclas en el pasto se entierra menos la cosita esa le digo a mi esposo que le está haciendo promoción a su trabajo ¿verdad amor? le estás haciendo promoción a tu trabajo mira ya dejó otra vez el patín ay niña del patín miren hace un año en navidad le pusimos de esto a mi nacimiento de esta cosita el musgo y aquí hay harto pero aquí si nos multan si lo cortamos ¿verdad amor? el que le pusimos a nuestro nacimiento aquí hay harto aguas eh háganse para acá si se entierra menos aquí se entierra menos aquí mis pies mis chanclitas si están buenas pero me lastima de abajo la bolita como que se mete la la bolita esa esto y duele allá en México no las poníamos hasta amarradas y con hielito allá no era que miren que bonitos están los pinos muy bonitos hola chicas es otro día ayer ya no les acabé de grabar nos fuimos al parque con mi niña pero ya no grabé miren yo hice de comer esto hoy tengo el video lo voy a subir pero hasta el miércoles yo pienso tortillitas voy a comer este molito de cacahuate mi niña está comiendo sopita y un arroz y una soda ahí está mi niña estamos desayunando le tocó receso ahorita y vamos a comer pues si miren aquí está lo que hice fue el molito de cacahuate les hice sopa sopa de verduras para ellos aquí tengo un arrocito que hice y pues si chicas voy a lavar este trasterío miren como queda cuando uno hace videos oh my god cuando haces un video para comida esto queda hecho un desastre pero ahorita voy a limpiar voy a limpiar bonito y listo ya mi salita ya está limpia ya acomodé miren esta me la trajo mi cuñada tengo ahí los papeles porque mi niña está estudiando estamos con la computadora todavía no termina miren mi gatita bien dormida ella eh si y aquí este mi niña todavía está en el estudio tengo la computadora de ella y ya está la mía y miren sus juguetes como siempre ya saben aquí hay libros y todo porque pues es el salón de clases podríamos decir pues si chicas ya para ella ya barrí este es un este una grabadora que le compramos a mi hijo un estéreo se la vamos a mandar a México miren y pues si chicas es todo lo que tengo por aquí bueno espero que pasen un bonito día cuídenseme mucho Dios me las bendiga y pues yo me paso a despedir de ustedes este como les digo ya es otro día ya no es el día de ayer es un día nuevo bueno cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye provecho si están comiendo desayunando cenando a la hora que me miren cuídense mucho nos vemos pronto chau chau Gracias por ver el video.